Dado por Armazona Motors Sin social, sin crédito o sin licencia Tu primer carro en los Estados Unidos Para comenzar muy bien Siguen llamando y declarándose miembros honorarios Algunos activos del CACA Nosotros tenemos invitada a esta hora Este hombre, este hombre Usted tenía su CACA en Venezuela Ahora tiene el CACA International Vamos a recibir a Raílin Baduel Ella es hija del general Raúl Isaías Baduel Está de paso por la ciudad Quisimos invitarla y queremos compartir con ustedes Un poco los testimonios que ella tiene De lo que ha sido el Yo no sé cómo calificarlo El enrevesado caso que le han armado Al general Raúl Isaías Baduel Bienvenida Gracias, gracias Carla Bueno, primero que te voy a preguntar ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu papá y cómo está? La semana antepasada El fin de semana antepasado ¿Cómo está? Está bien anímicamente Y de estado de salud está bien Dentro de todas las vicisitudes Y todo el ensañamiento Y el hostigamiento En el que ha sido víctima Está bien Si nos pudieras actualizar Sobre lo más reciente Lo que ha tenido que hacer la defensa Como para tratar Como dice Carlos De comprender Y de planificarse de alguna manera Con respecto a este caso ¿Cómo lo han hecho? Porque aquí cambian las cosas De un día para el otro Exactamente Aquí de verdad Que el trabajo de los abogados Es un trabajo heroico Porque Porque primero que no hay un estado De justicia y de derecho Entonces no hay manera De Yendo por este camino Que se supone que es el que debe ser Y haciendo estas diligencias Y presentando estos recursos O haciendo Lo que se supone que se debe hacer Igualmente Se termina con El mismo resultado A mi padre por ejemplo Se lo llevan a Ramo Verde directamente De la presentación O sea El VAI se presenta El 12 de enero En el Tribunal Militar de Maracay Y se supone Que en ese tribunal Le dicen A los abogados Y a él Que va a ser trasladado Al Tribunal Militar de Caracas Porque se supone Que deben explicarle El por qué le revocan las medidas El por qué Queda detenido El por qué Si tiene una nueva investigación O qué sucede Pues no Ellos decidieron Simplemente Que de una vez Iba a Ramo Verde Y nos enteramos No por ningún juez Ni por ningún fiscal Ni por ninguna autoridad Sobre el tema Sino por el defensor Del pueblo Que a mi padre Le habían sido revocadas Las medidas Porque según Dice Dijo en ese momento El defensor Él había incumplido Las medidas Y me pregunto yo Es que ¿Dónde lo detuvieron? ¿Dónde lo detuvieron? ¿Cómo puede decir eso? Yo mientras te escucho hablar Y estoy tratando de hacer memoria Y por eso califiqué De enrevesado El caso del general Baduel Porque en principio Cuando lo llevaron La primera vez preso Era por una presunta comisión De delitos De malversación De uso indebido De recursos Etcétera, etcétera Pero en esta segunda oportunidad Cuando él tenía que presentarse Entonces lo que Lo que entiendo Que por ahí se fue el tema Del defensor del pueblo Es que Además parecía Que estaba conspirando Que estaba haciendo reuniones Ese tipo de cosas ¿Por cuál de las dos cosas Está preso? Bueno Eso quisiera yo saber Porque además El defensor del pueblo No es quien Para dar esas declaraciones Él no es quien Para decir eso Todo el Todo se resume A que el día 3 de marzo Mi padre Terminaba con la injusta Condena de 7 años Y 11 meses Que le fue impuesta Por el caso anterior Y todo se resume a eso Ellos no podían permitir Simplemente no podían permitir Que mi padre Volviese a gozar De todos sus derechos Civiles y políticos Y ahí está Todo el asunto Y todo el ensañamiento Que han tenido Contra mi hermano Contra mi padre Eso es lo otro Que además Tienes a los dos Sí En ese momento En esa circunstancia Yo no me quiero imaginar Para la familia Lo que eso significa Acaba de cumplir ahora El 21 de marzo Tres años preso Aparte de Leopoldo López Él Mi hermano Y Alexander Tirado Son los únicos Condenados Por las protestas Del 2014 Es una cosa insólita Cuando dos muchachos Estaban simplemente En una protesta pacífica En la que yo también Me encontraba Pude haber sido detenida No fui detenida Porque cuestiones De Dios De la vida De suerte De suerte De alguien que me sacó Sí De hecho yo estaba Detrás de mi hermano Cuando lo van a detener Porque además Las actas policiales Son falsas Ni siquiera detienen A mi hermano Junto a Alexander Tirado Estaban los dos En la misma protesta Pero primero Se llevan a Alexander Y después Se llevan a mi hermano Yo estaba detrás De mi hermano Porque al momento Que se llevan a Alexander Yo me acerco A mi hermano Y le digo Hermano Te van a llevar Te van a llevar O sea Van a venir por ti Y yo no había terminado De decir eso Cuando tenía detrás Al policía Que le estaba diciendo Yo mismo Te voy a llevar Baduelito Baduelito Lo tenían súper identificado Por supuesto Como dicen ellos Lo tenían precisado Mucha gente Se estará preguntando En este momento En qué instante Tu padre Se da cuenta De que las cosas No estaban bien De que él estaba Del lado incorrecto Como dicen algunos De la historia Bueno En la familia Cómo lo comentaba Cómo notabas tú Esa inconformidad suya Con lo que él había acompañado Hasta ese momento En el que dijo Pues no más Lo que pasa Es que Hugo Chávez Hizo totalmente Lo contrario De lo que se suponía Que era ese ideal Que los unía O que los unió En algún momento Primero Primero una amistad Obviamente Y luego Ese ideal político De la juventud Que compartieron En algún momento Hugo Chávez Al final Fue una gran farsa Hugo Chávez Fue una gran estafa Para no solo Para mi padre Para muchísima gente Para muchísima gente Para todos los millones De venezolanos Pero nosotros Teníamos el agregado De que Entendíamos Que teníamos Una relación De amistad Con este señor Como lo dije El día Que condenaron A mi padre El 7 de mayo Del 2010 Se lo dije Que Dios Lo perdone Usted me conoce Yo jugué Con sus hijas Nosotros vivimos En un momento De nuestra infancia Muy cercano Entonces yo Realmente No puedo entender Porque Lo he manifestado En otras ocasiones Yo no puedo entender Porque Porque no está En mi naturaleza El pensar Que alguien pueda tener Esa clase De 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 ensañamiento Y de Aferro Al poder No lo puedo entender Yo he hablado Con algunos militares En una oportunidad Tuve La ocasión De poder Entrevistar A tu papá Y tuvimos Unas palabras De diferencia Profunda Más allá De cualquier cosa Pero he hablado Con muchos militares Y me dicen Que la influencia Del general Baduel Todavía En la fuerza Armada Es muy grande Entonces Si ya estaba a punto Ahora en marzo De cumplirsele Su sentencia Y él podía Como tú acabas De decir Salir Con pleno uso De sus facultades Políticas Y civiles Y también militares Porque tiene influencia Todo esto Es porque Le tienen miedo A Raúl Isaías Baduel Eso es Lo que da a entender El propio Gobierno De Nicolás Maduro Y ya lo dio A entender Hugo Chávez Pero No queda otra Conclusión Más que Le tienen miedo A mi padre ¿Por qué le tienen miedo A mi padre? Porque tiene Una ascendencia moral Porque ha sido Diáfano Y claro Con sus propuestas No es coincidencia Que Leopoldo López También haya coincidido En algún momento Con la propuesta De la Asamblea Nacional Constituyente Pero el miedo Sería Raírin ¿Verdad? Sí El miedo sería Raírin ¿Por qué él podría Tener de alguna manera Liderazgo Dentro de esa Fuerza Armada Institucional A la que muchos Aluden En este momento Como para que sea La que presione Bueno Basta recordar El caso De la reforma De la fallida De la reforma Constitucional Ese fue un momento Crítico En el que mi padre Se dirigió Directamente A la ciudadanía Y a las fuerzas armadas Entonces Ahí quedó Demostrado Ahí quedó Demostrado Que mi padre No podía Estar en libertad Para este régimen Mi padre No podía Permanecer en libertad ¿Cuál es el trato Que recibe? Porque de Leopoldo Sabemos por su esposa Que lo tienen aislado Que está en un edificio Solo en el cuarto piso Le apagan la luz No lo dejan ver el sol Cuando va la niñita A verlo Maltratan a la niñita Cuando va la señora A verlo Abusan de la señora Le violan sus derechos humanos ¿Cuál es el trato Que está recibiendo Raúl y César Y no digo Y no estoy tratando De ver si lo tratan Mejor o peor Sino que como está El ascendente militar De por medio Yo sé que entre militares Entre bomberos No se pisan la manguera Por eso quisiera Que nos hablara Exacto Porque una cosa Como tú bien dices Es la actitud De lo que es la dirección Y las órdenes Que reciben Los subalternos De esa cárcel De la dirección De la cárcel De las órdenes Que a su vez Recibe esa dirección Del Régimen Y otra cosa Es la actitud De los que allí Ejercen Sus funciones De custodios De guardias De una manera Muy Porque tienen que hacerlo así De una manera Muy sesgada Muy Disimulada Pero siempre han mantenido Un respeto Inclusive en los momentos En los que han Aislado a mi padre Porque cuando lo llevaron Ahora el 12 de enero Estuvo Casi 20 días En aislamiento En una celda Sin agua Sin luz Aislado Que no se le permitía A nadie Que se acercara A la celda Con un custodio En la puerta Y ese mismo custodio Se le notaba La incomodidad Y a ellos Ellos se les nota Que quisieran A lo mejor Saludar Quisieran a lo mejor Tratar de otra manera Pero Están siempre Vigilados Están siempre Bajo el acoso También De la dirección De esa cárcel Que indudablemente No solamente A Lilian Tintori Sino a todos Los familiares Que van allí Los exponen A una serie De tratos Que Que no deberían ser Porque Aunque Por ejemplo Mi hermano Ha pasado por Cinco cárceles comunes Pero Son cárceles comunes Y lamentablemente Hay una Hay una cotidianidad Carcelaria Tristemente Del sistema penitenciario En Venezuela Que no le debería Corresponder A mi hermano Vivirla Ni a ninguno De nosotros Pero que bueno Nos ha tocado Vivirla Y ahí está Pero en una cárcel Militar En este momento En Ramo Verde No solamente Hay militares Hay civiles También Y está Está bastante Llena Ramo Verde En este momento Clarín Sé que tu padre Ha tenido Sus momentos de aislamiento Y que podríamos decir Que en la cárcel Igualmente está aislado Pero Siempre hay maneras De saber Él tiene forma A través de ti O a través De los contactos Que sigue teniendo Que debe tener Igual amistades Dentro de la fuerza Armada Venezolana Tiene manera Él de saber Con esos datos Que pueda recopilar A través de su familia O de la gente Que lo pueda visitar Cuáles serían Los porcentajes De lo que estamos Hablando Dentro de la fuerza Armada Porque esa es Como la gran Incógnita ¿No? ¿Cuántos se dejaron Corromper? ¿Cuántos están Tentados por el poder? ¿Cuántos han podido Ser convencidos Y todavía Conquistados Por esta revolución? ¿Y cuántos Ahora Están viviendo Lo mismo que vive El pueblo de Venezuela De hambre De falta de medicinas Y estarían a punto Como de De decepcionarse A tal punto De que Puedan Manifestarlo Sin temor ¿Cuál es la repartición De fuerzas? ¿Él tiene alguna Información Que le llegue Justo por esos contactos Que sabemos Todavía tiene De cuál ¿Cuál sería La distribución De fuerzas Dentro De esa Sector de la presencia? Yo decirte Un número Sería Sería Muy aventurado Pero lo que Mi padre Ha repetido Siempre En las conversaciones Familiares Y cuando Hemos Conversado Sobre el tema Y cuando Alguien También Le pregunta Le plantea Es inquietud Es que Los militares No son extraterrestres Y hay que recordar Que Si queremos Sacar un porcentaje Tenemos que pensar Que la institución Militar Es una institución Piramidal La mayoría De las Fuerzas Armadas De los Oficiales Tropas Profesionales Componentes De las Fuerzas Armadas No No son Los generales No son Los coroneles No son La gente Que es limitada Que está en la cúpula De esa pirámide Entonces El resto No son extraterrestres El resto Son personas Que también Sufren y padecen La cotidianidad De no encontrar Una medicina O de tener A lo mejor Que callarse Algo O disimular O que no se le vea El enojo Para que no agredan No solo a él A la familia A su familia Mi papá Fue un modelo Ejemplarizante De eso no hay Ninguna duda Yo creo que Ese es el accionar Del gobierno Buscar para Vamos a darle Ejemplos Cerrando la de Caracas Vamos a darle Ejemplos Y encerramos A Baduer Y no solo a ti O sea Es que tú Porque a lo mejor Tú estás dispuesto A hacerlo Es que vamos a ir Por tu familia Por tu hijo Lamentablemente Se nos termina el tiempo El hostigamiento Es permanente Te agradecemos mucho Que hayas pasado Por acá Por este programa Y que hayas conversado Con la gente Y nosotros esperamos Que en algún momento Porque ayer Casualmente estábamos Con militares Y alguien Me decía Es que Cada vez que Baduel Abre la boca Que es mi amigo Que aunque estuvimos En bandos diferentes Cada vez que Baduel El gobierno tiembla Maduro tiembla Diosdado tiembla Ojalá abra la boca General Baduel Ojalá la abra Y la abra fuera Fuera de una celda Muchas gracias Gracias a ustedes Ha llegado el momento ¿Qué momento? El momento que yo la miro Ay no me asuste Míreme Y le pregunto Pregúnteme ¿Cuándo se reactivó El caca? Pues Alojarla De verdad Lo que hay que escuchar En este programa Buenas noches Señora Y nosotros Nos vemos mañana Se quedan con Kiko Bautista Y Kikosis También Ni